Positiva Compañía de Seguros, a través de su Estrategia Positiva Educa, ha sido fundamental para los colaboradores del Ministerio de Educación, pues a través de sus diferentes soluciones de enseñanza y aprendizaje hemos podido acceder a información vital, a sensibilizarnos, a sentirnos acompañados en el cuidado de nuestra salud física y emocional e incluso en el de nuestras familias. Gracias Positiva por estar cerca de nosotros. Hola, muy buenos días para todos nuestros asistentes al día de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio de la compañía, afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, sector educación, esquema de jerarquía para implementar las medidas de prevención y control para el virus SARS-CoV-2. Quiero invitar en la mañana de hoy a nuestro experto, el doctor Edgar Martínez. Él es terapeuta especialista en riesgos laborales con magíster en educación. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Jenny. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido a nuestra comunidad educativa del sector educación por estos temas que vamos actualizando, organizando de acuerdo a las tendencias epidemiológicas, digo yo, disciplinares a nivel de seguridad y salud del trabajo. Bueno, cuéntame a Jenny, mi nombre es Edgar Martínez. Me he manifestado siempre, casado con Mariel Pilar, papá de dos hijos, formador de una de dos hijos, de una familia. Prácticamente me hace muy, muy feliz. Y llevo más de 25 años de experiencia en el área de la seguridad y salud del trabajo. Y en el sector educación también. Desde que me gradué de la universidad hace 25 años, en instituciones educativas superior y actualmente educación media y básica. Hoy traigo una frase de San José María Estriado Balaguer en el Centro Ordinario que nos invita. Revisemos cómo está nuestra alegría. Y dice San José María, Procura que donde estés haya ese buen humor, esa alegría que es fruto de la vida interior. Revisémonos a nuestro interior. ¿Cómo está nuestra alegría? ¿Cómo está nuestra alegría con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestros hijos? O definitivamente nuestra alegría es totalmente plena, total. O realmente en estos momentos de la vida, pues, mis actividades laborales y profesionales. Entonces, lo traigo con mucho cariño, con mucho amor y es fruto de la alegría. Además, vida interior, más alegría. Más alegría, más vida interior. La vida interior, pues, está reflejada en mis actividades de relación con Dios. ¿Sí? Está muy bien. Bueno, entonces, vamos al inicio a nuestra comunidad, a nuestra, perdón, formación de la comunidad educativa. Nuevamente, gratitud con la vicepresidencia de promoción y prevención de Positiva Compañía de Seguros. Líder en estos procesos de formación a nivel virtual es una tendencia que estamos llevando a cabo. Lo hemos manifestado al líder EDUCA, Miro Jamellazo, que es un proceso, es una tendencia, un paradigma, estamos rompiendo paradigmas a nivel nacional. Formar por sectores económicos para nosotros en seguridad del trabajo y los que estamos en la academia nos parece ganador e interesante porque, de igual forma, es una de las tendencias. Hoy vamos a hablar de un tema del treceavo, como le dije al inicio, que es el esquema de jerarquía para implementar las medidas de promoción y prevención. Sabemos que el virus SARS-CoV-2 en estos momentos es pandemia. En un momento dado va a ser endémico, o sea, que se va a quedar con nosotros. Así como tenemos que hacer control del riesgo psicosocial, que genera también una enfermedad laboral. El biomecánico, que nos enferma, que nos da, que nos genera una enfermedad laboral. El virus SARS-CoV-2 va a ser un peligro también presente en nuestras actividades laborales. Entonces, ese esquema de jerarquía que hemos venido nosotros trabajando, llevando a cabo, pues ha venido, a medida que hemos llevado las actividades, se han venido organizando. Entonces, hoy hacemos protocolo, mañana estamos llevando cercos. ¿Cómo lo vamos organizando? ¿Sí? Saben que toda la información de seguridad en el trabajo para el control del SARS-CoV-2 ha sido exploratoria. Ha sido nuevo, novedoso. No se ha tenido hasta el momento. Se han venido llevando a cabo estudios. Hemos viajado en la universidad. O sea, hemos, desde noviembre, salieron los primeros estudios en todo lo que tiene que ver con seguridad en el trabajo para el control de estos. Entonces, vamos a hablar de esas medidas que ustedes, muchos ya tienen, han trabajado, como yo les he manifestado, es un diálogo de saberes. Entonces, nosotros recibimos constantemente la realimentación de ustedes, cómo las acciones se están llevando a cabo dentro de la empresa, nos va a permitir a nosotros ir organizando también nuestras acciones a nivel de la gestión. ¿Listos? Estamos en la treceava acción formativa del esquema de jerarquía que estamos planteando. Dentro de quince días, dos semanas, vamos a hablar de un tema interesante, que es la ventilación y el monitoreo de CO2 como medida preventiva frente al SARS-CoV-2, que va a estar planteada aquí. Si usted revisa la resolución setecientos setenta y siete, nos dice, ventilación, realizar evaluación y control de aporra. Entonces, llega la Secretaría de Salud Municipal o la distrital, estamos en el distrito, nos va a decir, bueno, ¿y usted cómo hace la evaluación? De la ventilación. Entonces, empieza, no, yo reviso y miro. Eso es muy subjetivo. ¿Cómo realizar la evaluación de la ventilación para darle cumplimiento a la resolución setecientos setecientos setecientos? Vamos a hablar dentro de dos semanas de estas herramientas que tiene la Universidad Industrial de Santander, que ha sido líder en mediciones de CO2. Hay una guía técnica que ellos ya plantearon, por la retomo. Con unos elementos y las variantes y los ajustes que les estoy haciendo desde el punto de vista técnico, ¿sí? Teniendo en cuenta la valoración o la metodología que tiene la Universidad Harvard para también hacer medición de CO2. Y eso nos va a permitir a nosotros, de una forma objetiva, teniendo los metros cuadrados, teniendo el volumen dentro de nuestros escenarios académicos, bien sea las aulas, la sala de profesores, los laboratorios. Entonces, ¿cuánto es el número de personas que me permite controlar el aforo? ¿Sí? Porque muchas veces los aforos, lo he manifestado en diferentes escenarios, y me dicen, bueno, ¿y cómo hace control de aforo? No, aquí llegaban 20, ahora entran 10. Entonces, metros cuadrados, y si ustedes revisan la norma, están de metros cuadrados, metros lineales, metros radiales, entonces, ¿cómo lo estamos tomando? ¿Y cómo lo estamos llevando? Bueno, entonces, ahí vamos a trabajar este tema de la ventilación. Con los equipos, hay equipos que miden el CO2, hay equipos, ¿sí? Que en este momento estamos llevando a cabo en diferentes escenarios académicos, ¿sí? Aquí, en Bucaramanga, hay colegios que se están monitoreando permanentemente con sistemas de alerta. Cuando el CO2 nos da una alerta, está en verde, en amarillo y en rojo. Cuando nos da una alerta en el amarillo, el flujo de aire ha disminuido o se desbordó el aforo, entonces, tenemos que tomar las medidas necesarias. Entonces, fuertemente invitados para dentro de dos semanas, que tenemos este evento que se llama la ventilación y motor del CO2 como medida preventiva, que nace de este esquema de jerarquía. ¿Listos? Entonces, vamos a tener tres momentos, como lo hemos desarrollado siempre. Un momento donde vamos a recortar definiciones, ¿sí? Que ustedes las conocen. Vamos a revisar algunas definiciones que tenemos, que hacen parte y están asociadas a las medidas preventivas y de control. Después hablamos de los dos requisitos legales que ustedes ya no conocen, 1072 y 0312. Y ahí vamos a hablar del esquema de jerarquía, como lo hemos planteado nosotros, ¿sí? Que lo que queremos nosotros llevar a cabo, ese esquema de jerarquía, comparan de lo que ustedes tienen dentro de sus matrices de peligros, ¿sí? Me imagino que en estos momentos ya las matrices de peligros de ustedes están actualizadas. Y como están integradas al sistema de gestión, esa matriz ya debe tener los elementos de la última actualización, de la resolución 777, de los elementos que se han venido llevando a cabo con las 1026, con las 1315, las últimas normas que han salido en materia de riesgo de seguridad y cerro del trabajo, entre ellos, pero que son emitidas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Intención. Bueno, vamos a presentar un modelo teórico bajo el esquema de jerarquía y medidas de previsión y control. Como lo hemos manejado siempre en nuestra comunidad, son constructos teóricos que ustedes van recibiendo como pares en ese diálogo y ustedes van comparando, ¿sí? Lo que tenemos planteado y lo que ustedes tienen. Y ahí ustedes van generando conocimiento. ¿Listos? Vamos a anunciar las definiciones asociadas a las medidas de previsión y control que estamos llevando a cabo. Ilustrar estos requisitos legales aplicables a las medidas y describir ese esquema. Entonces, ese esquema está en algunas literaturas. Lo que hice fue recopilar de una forma ordenada y sistemática estos esquemas para que ustedes lo vayan teniendo, lo vayan revisando, lo vayamos nosotros a ir a buscar. ¿Listos? El día de hoy tenemos una evaluación que nos va a apoyar Jenny. Esperemos que nos vaya súper bien. Bueno, son tres preguntas que organizamos para ustedes puedan tener una activación del conocimiento. Entonces, quedan en compañía de Jenny Vargas. Claro que sí, doctor Edgar. Entonces, vamos a iniciar con nuestro sondeo. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar las respuestas que ustedes crean correctas. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y el doctor nos ayudará con la respuesta a cada una de ellas. Entonces, vamos con nuestra primera pregunta del sondeo. Se adoptan con base en el análisis de pertinencia teniendo en cuenta un esquema de jerarquización. Es las medidas de prevención y control. B, la exposición. C, descripción del peligro. Entonces, tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra primera pregunta del sondeo. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas a esta pregunta. Se adoptan con base en el análisis de pertinencia teniendo en cuenta un esquema de jerarquización. Es con el 86% nos dicen las medidas de prevención y control. Con el 6% la exposición y con un 8% descripción del peligro. Perfecto. Vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo. Medidas técnicas para el control de peligro, riesgo en su origen o en el medio es A, eliminación, B, controles de ingeniería, C, sustitución. Entonces, le damos muy bien la pregunta, las respuestas para poder contestar. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y el doctor nos ayudará validando una de cada una de ellas. Bueno, yo creo que ya podemos validar las respuestas. Medidas técnicas para el control de peligro, riesgo en su origen o en el medio es. Con el 15% nos dicen eliminación, con el 68% controles de ingeniería y con un 17% sustitución. Vamos con la tercera y última pregunta del sondeo inicial. Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro son A, controles de ingeniería, B, eliminación del peligro riesgo, C, controles administrativos. Entonces, le damos muy bien nuestra pregunta, las respuestas para poder contestar. Bueno, validamos nuestras respuestas a esta pregunta. Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro son, con el 16% nos dicen controles de ingeniería, con el 38% eliminación del peligro riesgo y con el 47% controles administrativos. Entonces, esa fue nuestra sondeo inicial, doctor Edgar Tejo, nuevamente para que continuemos con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra acción formativa ya desde el punto de vista disciplinar. Bueno, estuve revisando aquí, yo voy apuntando todas las respuestas de ustedes. La tercera sí, nos fue no muy bien. Quedó la veía hace un poquito parejas. Entonces, vamos a hacer el énfasis a la pregunta número 3. Bueno, entonces, vamos a hablar de las definiciones. Esas definiciones están contempladas en el decreto 172 del 2015. La gran mayoría de ustedes son expertos en la área de disminuble trabajo, en la historia humana, líderes en los procesos de seguridad en el trabajo. Sabemos que el decreto 172 del 2015 que compiló la gran mayoría de decretos en seguridad en el trabajo y de el ministerio del trabajo. El que tiene 1443, que es este, el que está para estudiantes. Bueno, todo está compilado aquí. Y estableces estas medidas de prevención y control que nos orientan, que son las que deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta este esquema de jerarquía. Bueno, este esquema de jerarquía, como lo dice, cuando hablamos de un esquema de jerarquía, siempre vamos a trabajar los cinco elementos que establece ese esquema de jerarquía. El primero es eliminación, eliminación del peligro. Es una medida que se toma para suprimir o hacer desaparecer el peligro. ¿Cómo yo hago desaparecer el peligro? ¿Cómo hago yo para poder desaparecer un peligro? Uno, la exposición. Yo tengo que eliminar la exposición, bien sea, del trabajador o la fuente. Y yo estoy haciendo una eliminación del peligro. No es que yo elimine el peligro porque le puse un elemento de protección personal. No, no lo sigue eliminando porque la exposición sigue y la fuente está. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esos elementos. Bueno, esto de eliminación del peligro nos va a servir a nosotros para los otros peligros. En estos momentos, para el virus SARS-CoV-2, dicen, bueno, la vacunación es eliminación, sustitución de los controles de ingeniería. No, eliminación no es porque el peligro está y la exposición está. Ah, entonces, ahí no puedo yo suprimir o hacer desaparecer el virus. Es como, diga, listo, el SARS-CoV-2 cerró, ya, no asiste en las empresas. No asiste para seguir existiendo. Como le dije al inicio, el SARS-CoV-2 va a ser endémico. Lo vamos a tener en nuestras empresas. Van a haber sistemas de violencia epilógica, biológico, para el virus SARS-CoV-2, que va a estar dentro de nuestras empresas. En nuestros colegios, en nuestras universidades va a estar. Entonces, tenemos que seguir. La segunda es sustitución. Media que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo. O sea, aquí muchos dicen, no, la vacuna. Pero la vacuna no lo disminuye. La vacuna, por respecto a lo que tiene que ver con el manejo de enfrentarse a la enfermedad, puede generar la muerte. Porque tenemos una efectividad de 94, ¿sí? Para llegar a una UCI, algunas vacunas no son 100% efectivas. Entonces, tenemos un porcentaje de personas, de un 6%, 5% de personas que han fallecido con las dos dosis de la vacuna. Entonces, no hace falta todavía bastante trabajo con las vacunas. Y sabemos que las vacunas en este momento son vacunas de emergencia que se han realizado. Entonces, por eso algunas, hasta hace como tres semanas a la Pfizer, que es el laboratorio, le pusieron el nombre. ¿Listos? Entonces, ahora vienen los controles que se hacen a nivel, a nivel colectivo. Entonces, tenemos medidas colectivas y medidas individuales. Las medidas colectivas, como los controles de ingeniería, los controles administrativos, y algunos EPPs que también son controles, controles colectivos. Las señalizaciones son controles colectivos. Entonces, tenemos los controles de ingeniería. Son las medidas para el control del peligro o riesgo en su origen, fuente, o en medio, tales como combinamiento, aislamiento, aislamiento y la ventilación general y localizada. Entonces, dice, ah, bueno, la ventilación que me piden, la resolución 777, ya es un control de peligro. Entonces, van mirando su matriz de peligros. Bueno, ya sabemos que matriz de peligros, hicimos así como unos 5 o 6 semanas, hicimos un evento de la actualización de matriz de peligros. Y hablamos también de las medidas de prevención y control. Por aquí vamos a hacer mi acción formativa solamente para nuestras medidas de promoción y prevención. ¿Sí? De prevención y control. Entonces, ojo, entonces tengo la resolución 777 y me dice, venga, tengo que hacer evaluación de la ventilación. Bueno, listo, la ventilación, ojo, la ventilación. Lo que es la ventilación, lo que es el control de labor, son elementos fundamentales. Entonces, ahí está el control de ingeniería para la ventilación. Y tenemos otros que vamos a ver más adelante. Los controles administrativos, entonces, traducir el tiempo de exposición, rotación de personal, duración. Entonces, ah, salieron las nuevas normas que me hablan de trabajo en casa. Ya lo regula, ojo, es un control administrativo. Se regula, bueno, ya está la venta de trabajo, que también lo teníamos nosotros. ¿Sí? Que son medidas que se están, que están en estos momentos establecidas para reducir el tiempo de exposición. Hay cambios, tipo de jornada, está la señal ética, la demarcación, zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, de los procedimientos seguros, todos los procedimientos que nos piden para limpieza y desinfección. ¿Sí? Están dentro de los controles administrativos. Después vienen los elementos de protección personal. Que nos vamos al tapahogas. Bueno, elementos proteccional, tapahogas. Sí, tapahogas. Yo traigo una positiva al final que quiero que revisemos solamente para hacer un análisis académico. No, no, no es vinculante. Entonces, los tapahogas. Es la gran mayoría que se tiene en estos momentos. La resolución 777 habla del uso del tapahogas. Entonces, el número 5, una medida en los elementos de protección personal, como hace referencia, a dispositivos, accesorios, vestimentas, por parte de nuestros profesores, personal directivo docente, con el fin de protegerlos contra los posibles daños. Protegerlos con los posibles daños. ¿Será que el tapahogas que yo estoy suministrando a mi personal docente administrativo y personal directivo lo protege contra el virus SARS-CoV-2, que es un aerosol? Bueno, es la revisión que tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de seguridad. Esos que se están generando muchos tapahogas, que ustedes pueden verlos, que están en el mercado, pero son tapahogas elementos que no, en ocasiones, no protegen al trabajador, no protegen al docente. Por ejemplo, este es el tapahogas higiénico, el de tela. No tengo nada contra el de tela. Pero en su confección, en su manufactura, no es certificada. Muchas veces sus tapahogas lo que están generando es una falsa ilusión de que se están protegiendo al trabajador. ¿Listos? Los tapahogas, los elementos de protección personal, deben crearse sin costo. Bueno, quiero hacer una referencia con la resolución 1155. Para las instituciones educativas superior, que tenemos estudiantes, docentes, o prestamos, a veces, prestamos entre comillas, porque enviamos nuestra secretaria a la clínica, al hospital, o tenemos nuestra facultad dentro de la clínica y del hospital, y tenemos nuestros docentes, médicos, enfermeras, auxiliares, personal administrativo, y que están dentro de una institución de salud. Entonces, ojo con la resolución 1155, porque esta resolución establece otros elementos de protección para nuestro personal. Entonces, ya está hablando de las gafas, ya está hablando de la careta, está hablando de las batas, está hablando de las polainas, para el personal administrativo y para el personal docente asistencial en salud. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Y las universidades, que estamos con estudiantes, docentes, y personal administrativo, resolución 1155. No, es que a mí me aplica la 77. No, si está dentro de una institución de salud, me imagino que la institución de salud ya está diciendo, bueno, señor docente, ¿dónde están sus elementos de protección personal? No, tapabocas, no, no, y están las fotos. Bueno, ustedes que han revisado los 1155, ¿listos? Aquí es el mantenimiento, bueno, aquí también lo establece a los equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones a manuales de uso, y también lo establece la 777. La vigilancia de la salud, desarrollar acciones de vigilancia de la salud mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periculos y retiro, programas de vigilancia hemorragica, y también el programa de vigilancia hemorragica. Para el virus SARS-CoV-2 debe estar funcionando en estos momentos, porque estamos en un momento bache, donde hemos tenido, ustedes saben que Bogotá tiene 300 casos, Medellín tiene 200, Bucaramanga 40. Entonces, estamos en estos momentos, gracias a Dios, en una base bache de la patria, que nos deja respirar, el virus no se ha ido. Hay, al momento, 200 millones de personas contagiadas, que fueron contagiadas con el virus SARS-CoV-2, entonces, muy posiblemente viene la cuarta ola. Esperemos que no, que ese análisis matemático que se tiene por las nuevas variantes, pues, detengan este crecimiento o no lo pide nosotros a cabo. ¿Listos? Bueno, aquí tenemos los requisitos legales. Dentro de los requisitos legales tenemos dos. Voy a hablar específicamente de la resolución 0312. Para instituciones mayores de 50 trabajadores, la mayoría de instituciones tenemos más de 50, por respecto a las universidades, colegios tenemos 60, 80, 120 docentes. Entonces, aquí nos establecemos estándares, y está el estándar que dice medidas de prevención y control frente a peligros y riesgos identificados. Entonces, ejecutar las medidas de prevención y control, si ve, volvemos a lo mismo, prevención y control, y va articulado con el decreto 1072. Valoración. Ahí nos establece, incluidos los prioritarios, que están acorde al esquema de jerarquía de establecimiento. Entonces, ojo, el esquema de jerarquía, como lo he manifestado, es paulativo. Si bien, eliminación, sustitución, control de jerarquía, controles administrativos, y EPPs, y equipos, EPPs, protección colectiva. Cuando diga protección colectiva, no solamente hacer referencia, hacer referencia a los equipos de acturas, que muchas veces dicen, vamos a colocar una malla, entonces es una protección colectiva, es una protección colectiva para nosotros, las otras medidas que tenemos nosotros en estos momentos. Entonces, aquí tenemos que tener ese esquema de jerarquía en nuestra matriz de pedidos, que debe estar muy bien identificada en cada uno de esos elementos de palasar por dos. Constatar que estas medidas se encuentran programadas dentro del plan anual de trabajo, y esos otros elementos que nos dice, bueno, para la revisión, para la auditoría del sistema de gestión de calidad, para RUT, bueno, la universidad no tenemos RUT, pero si tenemos FQM, tenemos el ICOITEC, o ESG, bueno, la intensidad de gestión que ustedes tienen, y para la auditoría anual, así no estemos nosotros certificados. Entonces dice, constatar que estas medidas se encuentran dentro del plan anual. Y uno le dice, bueno, esa es la matriz de peligros, esas son las medidas de prevención y control, miremos el plan anual. Entonces aquí dice, CERCO de primer hoy, y uno dice, bueno, ¿y dónde está el plan anual? Valoración de CO2, ¿dónde está el plan anual? Capacitaciones de los trabajadores en DGL, ¿dónde está el plan anual? Entonces ahí no hay una coherencia. Ok, esto no es SARCO 2, esto es seguridad de los trabajos. Entonces, constatar que las medidas estén dentro, programadas dentro del plan anual del trabajo. Creo que nosotros tenemos que tener, guardar esa coherencia interna de nuestros documentos, porque nos quedamos muchas veces en programar, en hacer, y no están dentro de la matriz de peligros. Muchas veces la matriz de peligros en algunas instituciones es un documento un poco, poco de uso. Si lo orientamos a ese buen uso de la matriz de peligros, que sea sistemático, que sea estructurado, que nosotros lo tengamos muy bien delimitado, o hiperfilado dentro de nuestra gestión, vea que el conocimiento va a crecer en seguridad de nuestro trabajo dentro de nuestra institución. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el esquema, el esquema de jerarquía, de las medidas de prevención y control para el virus SARCO 2. Yo les traigo este documento, que es una guía de la Unión Europea. Ustedes me han escuchado en varias acciones formativas, que hablo de la Unión Europea, que hablo del CDC, del CDC, bueno, lo hablo en español, del CDC en Estados Unidos, porque son los referentes, son los referentes, como le dije al inicio, el virus SARCO 2, a nivel de la gestión, en seguridad de nuestro trabajo, ha sido explorador, todo ha sido a la medida que lo hemos venido construyendo nosotros, ¿sí? En estos momentos. Y esta acción formativa, la tomo de esta guía de la Unión Europea, que se denomina COVID-19, regreso al trabajo, al lugar de trabajo, adaptación de los lugares de trabajo, y protección de los trabajadores. Esta guía está aquí, cuando, pues si te acompañan, seguro que me dicen, bueno, tenemos una comunidad, ¿qué elementos vamos a trabajar? En el sector de educación y de educación. Vamos a revisar los documentos de las guías de la Unión Europea. Estas guías están en algunas en inglés, otras están en español. Gracias a Dios, esta guía que estoy teniendo en cuenta el día de hoy está en español. Y es para ustedes, es para que la traducen. Muchas veces nos quedamos con la resolución 777 y la resolución 777, si ustedes verán, es muy limitada. Bueno, para vigilancia, ¿qué elementos voy a tener más para vigilancia? ¿Cómo puedo hacer yo un testeo? ¿Cómo puedo hacer yo vigilancia sindrómica? ¿Cómo la puedo estar haciendo yo? No, ¿me quedo limitado? No, solamente tenga las burbujas y si es el caso, ahí se les va a poner. Venga, ¿qué otros criterios yo voy a tener para aislar una burbuja? ¿Para hacer una suspensión? Tengo que tener más elementos. Entonces, para eso, nosotros desde el sector de educación hemos venido trabajando con las guías de la Unión Europea, que es un referente bastante interesante para nosotros en la gestión. No nos debemos quedar solamente con un conocimiento que es solamente desde el punto de vista normativo, pero del conocimiento, conocimiento de la parte desde el punto de vista epistemológico podemos ir más allá con las guías que nos da la Unión Europea. Entonces, esta guía establece primero actualizar la evaluación y tomar medidas adecuadas. Yo me imagino que la evaluación, la actualización de la matriz de peligros de ustedes como líderes en siglos en el trabajo de otra organización ya está, ya está lista, ya la tienen organizada, ya está actualizada, ¿sí? Ya hicieron esa inspección, ya la revisaron, ya la socializaron con sus diferentes niveles, con las medidas que tiene el Decreto 172, con lo que establece la guía técnica colombiana para algunos o la metodología que ustedes consideren, listo. Esa imagen ya está, entonces ahí ya estamos nosotros también orientados a establecer o a revisar, a monitorear, a perfilar esas medidas de prevención y control a nivel del esquema jerarquía que nosotros tenemos. Bueno, también, ¿qué buscamos nosotros con el esquema jerarquía? ¿Cuánto? porque les pasan muchos expertos en el área de seguridad del trabajo, profesionales, técnicos, tecnólogos, especialistas, todos los que estamos en el área de seguridad del trabajo somos muy buenos identificando, pero nos falta mejorar o adquirir la competencia de proponer medidas de jerarquía. cuando hacemos también un trabajo de investigación muy bueno en justificación, muy bueno en objetivos y todo, y dices, bueno, ¿y ahora cuál es la propuesta? ¿Cómo vamos a impactar la accidentalidad? ¿Cómo vamos a impactar la enfermedad laboral? ¿Cómo vamos a impactar el ausentismo laboral? Y nos quedamos nosotros. Y así pasa muchas veces con las matrices de peligro. Entonces, ojo, quiero que estoy buscando yo específicamente con mis medidas de prevención y control. es minimizar. ¿Cómo yo minimizo la exposición a la COVID-19 en el trabajo, en escenarios académicos, en el laboratorio, en las aulas, en la sala de profesores? Entonces, aquí es la aplicación de prácticas para un trabajo seguro para limitar la exposición, limitar, disminuir la exposición del SARS-CoV-2 en el trabajo que requiere primero, en primer lugar, evaluar los riesgos y después aplicar este esquema de jerarquía. Bueno, me parece interesante que ustedes, esta presentación es de ustedes como todas las que hemos venido construyendo. Esto se ha venido construyendo con ustedes, con cada una de las acciones que ustedes plantean, con cada una de las acciones que ustedes nos orientan, nos dan, nos dicen. Entonces, lo hemos venido nosotros construyendo. Lo bueno de este documento es que ustedes ven ahí en azul, que dice jerarquía de controles, ustedes dan click ahí y lo lleva a un esquema de jerarquía, que muchas veces no lo tenemos, no lo lleva y entran ustedes y van a encontrar para el sector de educación, construcción, entonces, con esta obra que tenemos de positiva, muchas veces nos quedamos cortos para ver toda la información en lo que ustedes con este mar de información que está saliendo, que se está documentando para la gestión del virus al corto, nosotros pudimos alimentarnos. Entonces, eso significa primero aplicar medidas de control para eliminar el riesgo. Es lo primero que tenemos que nosotros eliminar el riesgo, es lo que buscamos nosotros. Y si esto no es posible, minimizar la exposición de los trabajadores y empezamos con las medidas colectivas, si es lo más importante, después la vamos complementando con las medidas individuales, medidas individuales, como los equipos de protección individual, EPI. Bueno, entonces aquí empiezan ustedes a decir, bueno, y ahora se dice EPP o se dice equipos de protección individual. Yo les digo a ustedes, si estamos así ya apilando tan, tan, tan interesante, tan finito, que EPI o EPP, pues ustedes dicen, según la Unión Europea son EPI, según el Ministerio de Colombia son los métodos de protección individual. Entonces, ahí quedan ustedes ya muy bien documentados, porque ya he encontrado esas discusiones con algunos colegas, que no, es que ahora se dice EPI, no, es que se dice PP, no, depende de donde usted se toma de la literatura y va de contagio. ¿Listos? Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos que el objetivo es ir revisándolo a la luz de lo que ustedes tienen dentro de sus matrices de peligros a nivel de las medidas de promoción y prevención. ¿Listos? Bueno, entonces, los primeros son los con TORP. Vamos, vamos, lo dije, lo de la eliminación, no lo hemos documentado en estos momentos que el virus que yo limite, restrinja, desaparezca el peligro del virus ARCOR2, no lo puedo hacer. Ni con la vacuna, o sea, que eliminación en estos momentos que es lo primero que tenemos que estar llevando a cabo es el complejo. En estos momentos no lo tengo. ¿Sí? Pero, toda la documentación de la UTE, de la UNES, de la UNEUROPEA, de Colombia, del CDC, y no lo hemos documentado. ¿Sí? No lo hemos documentado. La vacuna no es eliminación. No es eliminación porque se sigue exponiendo a la persona y la persona se expone al virus y se enferma. Puede tener una situación fisiológica de salud que no lo lleve a uno ni a otro insensivo o tampoco a la muerte, pero hay una enfermedad. Entonces, la exposición la tiene el trabajador y sustitución, sustituyo un, entonces, hay muchos dicen, bueno, entonces, está la vacuna dentro del control de la sustitución porque le doy un, un biológico, lo expongo, pero entonces, ya es menos riesgo lo que le va a dar, pero bueno, y se lo lleva en la muerte. Entonces, con esa parte, entonces, estamos en esa discusión. Ahora vamos con esos controles colectivos, colectivos, ¿sí? Sabemos que la letalidad está en un 5%, un 4%, ha sido difícil, difícil, o sea, que es difícil porque muchos hemos tenido familiares que han tenido COVID o familiares que han fallecido, o en nuestra propia familia. Entonces, ha sido, ha sido difícil. Seguimos nosotros en este, en este manejo. Ahora es la protección, o sea, la exposición, controlar esa exposición, controlar a nivel de ingeniería, controlar administrativos y EPPs para disminuir y meditar, ¿sí? Ya cuando se mitigue, ya seamos endémicos, podamos tener esa inmunidad colectiva que tanto estamos esperando, he escuchado varias, en varios, en varias, en varias literaturas, he revisado varias literaturas, he escuchado varios expertos, pues que la inmunidad, pues, se ha venido corriendo porque han salido las diferentes variantes. Entonces, no hemos ocurrido acá. Entonces, ojo, ¿qué nos queda a nosotros en este momento? Seguir con las medidas de protección, seguir vacunación y las ocho medidas que establece la 777 que las tengo yo establecidas aquí en esos controles de ingeniería. Entonces, en esos controles de ingeniería, que es aislar a los docentes, esto lo tomé de un documento por ahí que estaba en la red, no sé quién es, no es mío, la fuente a quien hizo este esquema me parece muy suficiente, como lo tienen, hay muchos. Entonces, tenemos controles de ingeniería, estos controles de ingeniería es realizar la evaluación de las condiciones de ventilación. Ojo que tenemos en la retribución 777 8 medidas de promoción y de autocuidado, sí, de autocuidado y de bioseguridad. Tenemos 8 y la número 5 es realizar la evaluación de la ventilación. Ustedes van a decir a ustedes, bueno, ¿y cómo lo realiza? Dentro de dos semanas la vamos a tener esta, esta acción, esta acción formativa. Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar. Ojo, eso debe estar por escrito. Cambios de sistemas de apertura de llaves, ojo, esto no es vinculante porque muchas veces y nos pasó, lo digo yo, un conocimiento de causa porque estábamos en la institución educativa en la universidad y alguna persona se le dijo, bueno, entonces, ahora como necesitamos que no haya contacto con las llaves, cambiamos todas las llaves de las baterías de los baños y le vamos a colocar que sean láser. cuidado con eso, sale súper costoso, súper costoso, súper costoso por una institución y esa acción de ingeniería o ese montón de ingeniería muchas veces no es muy llamativo. Entonces, que no, que ahora que sea automático, si se puede, o por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que vamos a hacer un recambio del sistema de sanitario, bueno, entonces lo vamos a tener en cuenta para el próximo recambio, lo podemos tener nosotros en este momento, ¿vale? Cambio de pensadores automáticos que también están los manuales, o sea, que podemos tener si lo podemos tener automático mejor. Cambio del sistema de apertura de puertas para evitar el contacto con el reconocimiento facial, eso va muy de la mano con las acciones que tiene la organización desde el punto de vista financiero, lo podemos tener en cuenta. Cambio de sistemas de activación de inodos por sistemas automáticos que también no podemos tener para lo que es el control de ingeniería. Dentro de los controles administrativos que es trabajar, transformar la forma de los, de la forma de los de trabajo para hacer redundancia, transformar la forma de trabajo en los procesos hay bastantes. Entonces, uno son las alternativas de organización laboral, o, alternativas de organización laboral, entonces está el teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa. Estas tres alternativas de de organización laboral ya están documentadas a nivel legal, de cada uno del valor, entonces lo que uno establece como ese control administrativo. Establecer el procedimiento de control de aporto, es muy importante ese procedimiento o instructivo o ¿qué llaman ustedes? Instructivo, guía para el control de aporto, entonces muchas veces uno le dice, bueno, ¿y cómo lo tomaron? No, aquí antes pueden estar 20 niños, ahora vamos a tener 10, es que dice que es el 50%, usted sacó los metros cuadrados, usted sacó el volumen, usted lo dividió, se miró cómo está el volumen del aire, miró cómo están los distanciamientos con el profesor, tuve en cuenta el volumen de cada niño, cada profesor que está en el aula de clase, que se lo tiene que restar a los metros que tiene dentro del salón, no señor, ya no he parecido, que es el procedimiento para el control de aporto, cuando lo tengamos nosotros ya, cuando lo tenga, cuando tengamos otra videoconferencia, lo voy a traer, ya lo tenemos nosotros listo, este procedimiento de control de aporto con mapas y todo para que ustedes puedan revisarlo porque entonces dicen, bueno, y el metro del estudiante es desde la boca, desde el hombro o el de la silla, ahí quedamos de otra vez, ojo, eso no es nada de otro mundo, lo vamos a ir organizando, lo vamos a ir mirando muy bien, cómo lo vamos a llevar acá, ¿vale? El control de aporto, este procedimiento que nosotros estamos estudiando aquí desde la comunidad de sector de educación. Medidas de autocuidado, establecer medidas de autocuidado, que es la número uno de la resolución 777, todas las medidas que ustedes establecen que tienen que ver con los desplazamientos desde la casa al colegio o a la universidad y viceversa, que todo lo que tiene que ver con el manejo de los, tiene que ver con el autocuidado de la persona, con el uso de las medidas que nos va orientando para nosotros poder prevenir el SARS-CoV-2. Importante, articular el sistema de violencia epidemiológica, psicosocial y el cuidado de la salud mental. Si usted ya tiene el sistema de violencia epidemiológica, venga, incluyo el cuidado de la salud mental, no tengamos apoder a un programa, es que la 777 me dice en su medida número 2, cuidado de la salud mental, yo le digo, venga, y por qué no intento el sistema de violencia como aquí. Es lo mismo, si ustedes ven las guías que estén establecidas en el ministerio que sacó en el 2019 en la última resolución de psicosocial, establece estrés postraumático, establece depresión, manejo del duelo, cuántos hemos tenido pérdidas de familiares por el SARS-CoV-2 y está en las guías, entonces lo podemos ir trabajando. ¿Listos? Después viene lavado y higiene de manos, establecer acciones por lavado de manos que vienen para el número 3, entonces disponer y utilizar alcohol inestimizado de 60 a 95, lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos, disponer de insumos para utilizar higiene de manos, agua limpia, toalla, toalla, jabón, disponer de alcohol inestimizado, disponer de áreas comunes, instalar recordatorios de la técnica de lavados en las zonas en las cuales se realiza esa actividad, ¿sí? Eso es ustedes, ustedes lo van pasando en su matriz de peligros, lo vamos a ir organizando, esto es, hemos venido llevando y lo vamos a venir construyendo para ustedes y ustedes lo van incluyendo en su matriz. Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan alcohol con glicerina, es otra acción que nosotros tenemos que tener y el distanciamiento individual responsable. Si ustedes revisan la 777, dice distanciamiento físico, pero yo tomo las últimas resoluciones que nos están hablando del distanciamiento individual responsable, ¿sí? Está con la 1026 y con la 1315 del 2021, una es del 27 de agosto y la otra es del 31 de agosto. Ese distanciamiento individual responsable va a ser una acción que vamos a tener nosotros dentro de nuestros colegios, dentro de nuestras universidades, en nuestros eventos académicos, grados, deportivos, ese distanciamiento individual responsable y también nuestros profesores lo van a tener en sus actividades por fuera de la universidad o por fuera del colegio, ¿sí? Que tiene que ver con todas las actividades que eviten aglomeraciones, y que se establecen esas estrategias para garantizar el distanciamiento físico y podemos nosotros tener un control de afuera. La percepción del riesgo ha disminuido, ustedes se han dado cuenta, nosotros hemos observado que algunas instituciones educativas ya ni el protocolo lo tienen en cuenta, ni el protocolo lo están teniendo en cuenta, el protocolo es un saludo a la bandera. Es de nosotros los de seguridad de trabajo los sistemas en el área empezar a seguir presionando, motivando, educando, formando, ¿sí? Presión, en el buen sentido de la palabra, a nuestras comunidades académicas para poder seguir controlando este virus al propósito. Dentro de los controles administrativos está limpieza y disinfección. Entonces, está desarrollar, implementar un protocolo de limpieza y disinfección en todos los lugares de trabajo. Ojo, hay que tener este protocolo dentro del plan de trabajo, implementar, el plan anual de implementar este protocolo de limpieza, realizar capacitación al personal de hacer limpieza en relación con el protocolo de limpieza y disinfección. Cuando ustedes tengan visitas de las secretarías de educación y de salud, que las pueden hacer, ¿qué me la hicieron el año pasado? ¿qué me la hicieron en agosto? ¿qué me la hicieron en agosto? En mayo, antes de la 777. Puede ir la institución de educación fue la autoridad administrativa en salud, perdón, si en salud, que es la secretaría de salud, en conjunto con la secretaría de educación, a visitar cómo está implementando usted su protocolo y le va a solicitar estas medidas. Cada una que usted, muy ordenado, muy sistemático, le va a sacar. Aquí está capacitación, aquí está el protocolo, aquí está el procedimiento, cada uno de sus elementos de los trinitores. ¿Listo? Esta es realizar la capacitación en personal de aseo y limpieza en relación al protocolo de desinfección es fundamental tener la evidencia jurídica. Acuerden que nosotros brindamos jurídicamente a nuestra institución educativa teniendo los elementos de desinfección de trabajo que nos piden las normas. El número 7 es el manejo de residuos como control administrativo. Identificar los residuos generados en el área de trabajo. Entonces, cuando llega a la Secretaría de Salud, he recibido visitas de la Secretaría de Salud en diferentes instituciones educativas aquí en Bucaramanga. Las he recibido para universidades, las he recibido para colegios y me dicen, bueno, ¿cómo identifica los residuos generados en el área de trabajo? Entonces, me dicen, aquí están mis aspectos ambientales significativos. Eso no es de siglos en el trabajo, o sea, o sea, así como de punto disciplinar, pero si realizamos la 0312, la 777, hace parte de nuestras acciones. es muy importante tenerlo ya identificado. Informar a los trabajadores la correcta separación, capacitación o inducción y tengo de una vez el registro. Garantizar los elementos de protección personal al personal que realiza esa actividad, la matriz, la entrega de elementos de protección personal y la capacitación, específicamente para el manejo de residuos. Entonces, viene la comunicación de riesgo. Entonces, muchas veces uno le dice, bueno, la comunicación de riesgo es el plan de comunicaciones. Ahora, lo están llamando comunicación de riesgo y cuidado de la salud. Plan de comunicaciones que incluye también acciones de capacitación porque está educación, información y comunicación que están, incluye todas las actividades para minimizar el contagio. También todos los mecanismos de información a los docentes para que sean claros y oportunos la información que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, yo les pregunto, ¿y mi plan de comunicaciones? Sí, tenemos un WhatsApp. Sí, pero, ¿qué más tenemos para poder comunicar el WhatsApp? Solamente, porque hoy tengo síntomas, no, el WhatsApp se está convirtiendo en esto solamente para reporte, o reporte no, para comunicación de síntomas, pero nuestro plan de comunicaciones lo tenemos que ahorita tampoco más. Listo, después vienen otros controles administrativos que es vigilancia de los casos en la comunidad educativa. Establecer y listar la cohorte o burbuja de los grupos de estudiantes. Si uno le dice, le pide a la Secretaría de Salud, bueno, déjeme ver la lista de la burbuja que tiene usted por estudiantes, por grupos. Una señal, no, sí la tenemos, sí la tenemos, hay que listarla para los vecinares porque eso nos va a permitir a nosotros hacer fácilmente los cercos epidemiológicos. Otro, elaborar y continuar con la herramienta tecnológica para hacer vigilancia sindrómica. ¿Qué es la vigilancia sindrómica? Ustedes lo están haciendo todos los días para el reporte de condición de salud de síntomas en profesores con desarrollo de actividades presenciales. Cuando ellos están dirigenciando la encuesta previo al ingreso diario, ellos realizan la encuesta, los síntomas, si te preguntan, eso se llama vigilancia sindrómica. Hay que colocarla. Si ustedes la están haciendo, realizar diariamente esta verificación sin jornadas dispuestas hasta el inicio y al final si es una sola. Entonces, muchas instituciones lo hacen al inicio, lo hacen al final. Eso se llama vigilancia sindrómica y lo volvemos a incluir dentro de sus controles administrativos. Realizar cercos epidemiológicos cuando se identifique un caso confirmado al interior. Hay que documentar esos cercos epidemiológicos reportar diariamente a las EAPBs, anteriormente EPS, ARL, Secretaría de Salud y Educación, los casos probables y confirmados. Ahora, el Instituto Nacional de Salud dejó casos probables y confirmados. Los sospechosos, casos de menor. Entonces, casos probables y confirmados, eso lo definimos nosotros las semanas anteriores y llevarse a ver todo lo relacionado con los cercos epidemiológicos por la persona responsable dentro de la institución educativa. El elemento de protección personal tenemos que es el número cuatro, el tapabocas. El uso de tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes, mantener en áreas visibles y formales relativas a las técnicas de uso y disposición de los tapabocas. Ojo, estoy diciendo que tengamos señalización, señalética de información relativa al uso y disposición de los tapabocas. O sea, queremos tener dos tipos de señaléticas. Sí, porque uno observa a estas alturas de nuestra gestión que los tapabocas lo están utilizando de una forma inadecuada. Sí, que las ventanas están hacia arriba, que lo azul es afuera, lo azul es adentro. Eso depende de la marca de tapabocas y que nosotros lo estamos utilizando. Quería traer esta diapositiva que se las había anunciado a ustedes a la mitad de mi videoconferencia. Eso lo tomé yo, lo he venido revisando de este grupo de trabajo que es un grupo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Ahí está la página web para que ustedes la revisen. Tienen muchísima documentación con respecto a elementos de educación personal, con respecto a los controles administrativos, controles de ingeniería, mucha información, muchísima de EPPs y me llama y me causa bastante me llama la atención lo que ellos plantean en esta diapositiva. Ojo, yo solamente lo voy a traer como un ejemplo referente. no es aplicable en Colombia porque eso es en Unión Europea, pero sí me llama la atención las acciones que ellos plantean. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los tipos de mascarilla, ellos plantean seis tipos de mascarilla que nosotros en estos momentos apenas tenemos tres. La higiénica que es el tapabocas de tela, la quirúrgica y el N95 y el KN95. Otros tendrán uno con válvulas pero la gran mayoría de esos son tres, ellos son tres, Pero esos tres que en Colombia lo consideramos elementos de protección personal para la Unión Europea o para España no lo consideran como un elemento de protección personal. Sí, por ejemplo, la mascarilla higiénica reutilizable, la que es de tela, que se lava, para ellos no es un elemento de protección personal porque no protege contra los aerosoles por el virus sarcoctoso. Entonces, ya nos está diciendo una sociedad española, esto no es para decir oye, es que qué positivo, nos está diciendo que los tapabocas y reutilizarlos no sirven. No, ojo que esto es de información de Europa con los manejos estadísticos que ellos están llegando acá. Aquí en el Ministerio de Salud con su normativa lo ha sacado activo por la autoridad administrativa en salud y se ha llevado acá pilas. Otro es la mascarilla higiénica desechable, sí, que tampoco ellos la están considerando un elemento de protección personal. ¿Por qué? Porque no hay protección suficiente frente a agentes infecciosos. Sigue diciendo también que no protege frente a los aerosoles. La mascarilla quirúrgica desechable tipo 1, tipo 2, tipo 2R, tampoco la consideran un elemento de protección personal porque no protege frente a los aerosoles. ¿Qué sí considera como un elemento de protección personal? Las FFP1, sin válvula de exhalación, los N95, que lo podemos traducir, si ustedes lo pueden ver, entonces, están en el 95. Aquí tiene unos números que son los que aparecen aquí, que tenemos cada uno. Eso es para el Ministerio de los Acá para el sector de salud, pero la gran mayoría ya estamos utilizando un porcentaje significativo, estamos utilizando ya estos tapabocas que ellos tienen aquí. Si lo consideran, porque lo orientan a que hay un control con respecto a los aerosoles. El FFP2, sin válvula de exhalación, lo considero un NEP, y si lo considero un elemento de protección personal, porque se protege, porque se limita la propagación de los acentos infecciosos, y con válvula de exhalación, también lo consideran como un elemento de protección personal, de acuerdo a la norma de la Unión Europea, ahí establece la norma. Ojo, que esto es simple, traer a colación unos referentes de Europa con respecto a las diferentes mascarillas que se han utilizado. ojo, que esto no es vinculante, esta es acción que yo estoy planteando en estos momentos, no es vinculante para desde la Administradora de los Laborales, o sea, no es que la ARL me dijo que es que las mascarillas no sirven, no es vinculante, es un estudio que hemos venido revisando como referente en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, ahí está en la página web, para que ustedes lo revisen, lo analicen, y pongan las decisiones, cumplan la norma que tiene el Ministerio de Salud en Colombia y el Ministerio del Trabajo en Colombia, que son las que nosotros nos están nos están rigiendo en estos momentos. ¿Listos? Muchísimas gracias a Positiva Compañía de Seguros, son las nueve, pero me adelanté, perdón, me adelanté, no, me fui un poquito más del tiempo establecido, son las nueve de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra evaluación. ¿Listo, Jenny? Claro que sí, doctor Edgar. Entonces, vamos a realizar nuestro sondeo final, quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta cada una de ellas. El doctor nos ayudará retroalimentando cada una de estas preguntas y entonces vamos con nuestra primera pregunta del sondeo final. se adoptan con base en el análisis de pertinencia teniendo en cuenta un esquema de jerarquización a las medidas de prevención y control b la exposición c descripción del peligro. Entonces, podemos responder la pregunta, le damos la muy bien las respuestas para poder contestar de acuerdo a lo que aprendimos el día de hoy. Bueno, le damos las respuestas a esta pregunta. Se adoptan con base en el análisis de pertinencia teniendo en cuenta un esquema de jerarquización. Con el 94% nos dicen las medidas de prevención y control, con el 3% la exposición y con el 3% descripción del peligro. Entonces, doctor Edgar, por favor, ayúdanos con esta pregunta, con la respuesta. Muy bien, Jenny, pasamos del 86% al 94%, es la A, medidas de prevención y control, la que se establece bajo el esquema de jerarquía. Muy bien, Jenny. Muy bien para nuestros asistentes. Ahora vamos con nuestra segunda pregunta. Medidas técnicas para el control del peligro, riesgo en su origen o en el medio. Son A, eliminación, B, controles de ingeniería, C, sustitución. Entonces, tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra segunda pregunta. segunda pregunta del sondeo final. Bueno, vamos a validar nuestras respuestas. Medidas técnicas para el control del peligro, riesgo en su origen o en el medio son. Con el 18%, nos dicen que eliminación, con el 78%, controles de ingeniería, y con el 4%, sustitución. Entonces, doctor Edgar, protejo para que nos ayudes con esta pregunta. Claro, Jenny. Bueno, la respuesta es la B. Pasamos de un 68% a un 78%. Muy bien, de aprecio del conocimiento. Muy bien, a todos los asistentes. Claro que sí, doctor Edgar. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro. A, controles de ingeniería. B, eliminación del peligro o riesgo. C, controles administrativos. Les damos muy bien la pregunta, las respuestas, y recordemos lo que aprendimos el día de hoy para contestar. Bueno, haremos nuestras respuestas. Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro. Con el 9%, nos dicen controles de ingeniería. Con el 28%, eliminación de peligro o riesgo. Y con un 63%, controles administrativos. Entonces, doctor Edgar Tejo, para que nos ayudes con esta pregunta. Muy bien, Jenny. Bueno, felicitación a todos. 63% es la C. Pasamos de un 47% a un 63% con respecto a los controles administrativos. Muy bien. Creo que subimos 94%, 78%, un 63% para nuestra acción formativa. Bueno, Jenny, dejo esta presentación que es de Positiva Compañía de Seguros. Es de ustedes, todo se construye para ustedes. Dígan, miren, me gustó, no me gustó, cómo orientar. detrás de mí hay un equipo de trabajo que estamos llevando a cabo todas esas acciones para la formación de ustedes. Aquí están los enlaces para que ustedes lo puedan seguir, de la información que les presenté el día de hoy con la Unión Europea, con la sociedad española, para que ustedes puedan tener toda esta información. como les comento, no es vinculante todo lo que se plantea, solamente desde el punto de vista técnico, las acciones que ustedes puedan llevar a cabo. Y seguir con las sesiones formativas de Positiva Compañía de Seguros. Muchísimas gracias, mil disculpas por pasarme seis minutos, Jenny, nos veremos dentro de dos semanas en esta acción formativa. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Ergas, muchas gracias a usted y muchas gracias por este material que nos deja para poder consultar y pues que nuestros asistentes les sea útil. No me resta nada más que agradecer a todos nuestros asistentes por su participación en la mañana de hoy. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti. Los dejamos con el siguiente video y que tengan... ¡Gracias!